y ahí me dice que va a partir la grabación dentro de poco sí, creo que ya está grabando ¿cómo cachai que está grabando? ah ya entrego un aviso en la pantalla que dice que se está grabando ya, perfecto partamos entonces bueno estimados, bienvenidos a el laboratorio 5 de este práctico en el cual vamos a tratar el tema de los inosilicatos como hemos visto en laboratorios pasados los inosilicatos se clasifican de acuerdo a su disposición de tetraedros de SIO4 disculpa, se escucha muy bajo como si estuvieras muy lejos se escucha bajo yo escucho bien ¿sí? ¿alguien más? 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 yo también lo escucho un poquito abajo ¿ahí puede ser? perfecto sí genial, genial gracias por avisar gracias a vos vale como habíamos visto en laboratorios pasados los inosilicatos se clasifican de acuerdo a la disposición de sus tetraedros en el espacio en el caso de los inosilicatos estos se disponen en forma de cadenas simples y dobles bueno, aquí podemos ver el eslabón base de la cadena de piroxenos al enlazar estos eslabones se forman cadenas lineales simples mientras que los anfiboles por la forma de su eslabón el que vemos en la parte derecha vemos que como está dispuesto en el espacio van a formar entonces cadenas dobles ahí está simple doble muy sencillo entre piroxenos y anfiboles forman alrededor del 16% de la corteza terrestre bueno, ya podemos decir de los primeros inosilicatos que vamos a analizar los piroxenos podemos ver que forman soluciones sólidas entre distintos componentes en este diagrama este diagrama en realidad es de los principales piroxenos hay muchos tipos de piroxenos hay otros que enlazan por ejemplo sodio, litio que no están en este triángulo pero estos son los que están predominantes sobre todo en las rocas más básicas que es donde se encuentran podemos ver de que las soluciones sólidas que se forman se forman entre calcio, magnesio y hierro principalmente aquí también se incorpora la bolastonida el cual no es un piroxeno propiamente tal es un piroxenoide vale decir que tiene estructura y propiedades similar al de los otros piroxenos pero no es estrictamente parte de ellos pero sí es un extremo composicional de los piroxenos bueno, dentro de los principales piroxenos tenemos entonces los que son los clinopiroxenos que están en este sector de acá, los principales los cuales se componen de calcio, magnesio y hierro además del tetraedro de SIO4 y vemos que el dióxido corresponde entonces a su extremo magnésico y la gemenbergita corresponde a su extremo férrico entre los dos se va a formar una solución sólida la cual va a tener la composición de la agujita en realidad no es tan así como que el dióxido esté tan clavado en este extremo sino que en realidad llega hasta un poco más hacia acá y se sigue considerando dióxido y en el caso de la gemenbergita también llega un poco hacia acá y se sigue considerando gemenbergita y entre los dos se forma la solución sólida de la agujita la cual su fórmula química va a tener entonces calcio, magnesio, hierro e incluso puede tener un poco de aluminio además de SIO2 o SIO4 entonces, este sector de aquí corresponde al de los clinopiroxenos los clinopiroxenos tienen la característica que corresponde todo al sistema monoclínico y este sector de acá abajo en la base de la pirámide composicional en este lugar se encuentran los ortopiroxenos los cuales pertenecen al sistema ortorrombico vemos entonces que en este caso no hay calcio en la estructura sino que hay un extremo magnésico que sería la enstatida y un extremo férrico que sería la ferrocíclica entre los dos se forman soluciones sólidas y esta solución sólida dependiendo de donde se encuentran dentro de estos dos extremos composicionales van a tener distintos nombres enstatida un poco parecido a lo que ocurría arriba también se va a considerar hasta 90% y así tenemos avanzando hacia la ferrocíclica broncita, hipersteno algunos toman hipersteno como todo este rango composicional ferrohipersteno, eulita y ortoferrocíclica pues los más importantes de estos son la enstatida, que es el extremo magnésico la ferrocíclica, que es el extremo férrico y el hipersteno, que está aproximadamente en todo este lugar a pesar de que aquí queda broncita algunos consideran igual este lugar hipersteno más magnésico que férrico bueno, ¿qué más? en general son de las primeras fases en cristalizar de un magma como vimos forman diversas soluciones sólidas y aquí hay algunos de los principales y los que vamos a analizar en este práctico dióxido, gedenbergita, hojita en el caso de los clinopiroxenos y enstatida, ferrocilita para los ortopiroxenos no sé si queda alguna duda con el triángulo composicional o alguna duda hasta aquí perfecto bueno, vamos entonces lleno a las características de los clinopiroxenos en nicoles paralelos su color es en general incoloro pero puede mostrarse gris, verde o marrón pálido presentan un alto a muy alto relieve un plecroismo débil esto es importante porque esto igual es propiedad de diagnóstico su clivaje se presenta en dos direcciones paralelos a 110 que es la cara que más se repite en este tipo de minerales 87 grados y 93 grados vale decir, vamos a tener una cosa que es prácticamente perpendicular y van a, o puede ser ligeramente inclinado pero siempre tendiendo a hacer un clivaje en forma de rejilla en cruz cercano a los 90 grados eso es una característica que permite diferenciar los piroxenos en general porque también ocurre para los ortopiroxenos de, por ejemplo, los anfíbores bueno, en nicoles cruzados tenemos colores de interferencia desde amarillos rojos de primer orden hasta segundo orden oye, sorry que te interrumpa hay una compañera que dice que lleva harto rato intentando unirse a ver, es que como me sale en pantalla completa sí, perdón, ahí está eso, gracias dale, gracias por avisarme sí, chiquillos, es que como me sale en pantalla completa no me muestra esas notificaciones ahí no sé si le puedo dar el permiso a alguien de que admita a personas no, pero entiendo que no, pero si ingresan con el mail ug.chile.com no requiere permiso para entrar para que lo tengan en cuenta para las próximas clases, chiquillos dale, buena bueno, sigamos entonces estamos en que tienen colores de interferencia desde amarillos y rojos de primer orden hasta segundo orden a pesar de que pueden tener pueden haber casos donde tengan colores de primer orden lo más común es que se vean con colores de segundo orden son bien brillantes cuando cruzan los nicoles puede existir casos pero son mucho menos numerosos donde pueden ser apagados grises, amarillos y rojos muy muy apagados pero por lo general tienen colores muy vivos ojo con eso también otra propiedad diagnóstica de los clinoviroxenos es su ángulo de extinción que es aproximadamente 32 a 48 grados en secciones paralelas a 010 que es de las secciones que más se repiten junto con 110 entonces básicamente tenemos que si vemos un mineral con alto relieve y color en LPP que puede presentar un clivaje cercano a una rejilla en 90 grados y que además en nicoles cruzados vemos que tiene extinción obligua entonces es muy probable que estemos en presencia de un clinoviroxeno otras propiedades entonces es viaxel positivo largo o lento en su sección longitudinal y puede presentar macla simple o lamelar a ver sentí algo a ver si es que alguien se sí ahí está bueno aquí podemos ver cómo se ve el primer ejemplo de nuestros clinoviroxenos que es el dióxido como se ve a nicoles parrelos podemos ver su clivaje que tiende a formar rejillas en 90 grados y a nicoles cruzados en este caso tiene un color amarillo yo creo que no es el caso más común pero tiene un color de interferencia en el límite superior del primer orden podemos ver también su elevado relieve respecto a los minerales de los lados y vamos a ir a ver ejemplos de cómo se ve esto en el microscopio al girar la platina ahí me detienen por favor si es que se ve mal el video o falla el audio o alguna de las dos entonces podemos ver su relieve elevado respecto a los minerales de los lados en este caso me parece mucho que este es cuarzo o puede ser no puede ser también una plagioclasa pero este tiene un relieve mucho más elevado es incoloro en algunos casos puede presentar ese débil pleocroísmo pero en este caso me parece que no y bueno aquí en el momento de cruzar los nicoles vemos que su ángulo de extinción es oblicuo colores de interferencia igual como les había dicho bien vivos bien vivos segundo orden todo lo que sería la base del segundo orden por lo general y esas son las principales características que es común para diferenciarlo a lo otro también comparado por ejemplo con el anfibol en general los piroxenos forman secciones prismáticas ligeramente alargadas pero mucho más achatadas que lo que son los anfiboles vemos aquí que esto trata de formar un prisma pero ese prisma es un prisma achatado en comparación a los anfiboles que van a ser un prisma mucho más alargado y eso básicamente así es como se ve el dióxido entonces en el microscopio óptico otro mineral que tenemos entonces es la geombrejita la geombrejita corresponde al extremo férrico de la composición de los clino-piroxenos vemos que es similar al otro es similar al otro básicamente son muy parecidos a veces tienen diferencias en su ángulo de extinción uno tiene un ángulo de extinción más cercano al 32 en el caso del dióxido me parece y la geombrejita tiene un ángulo de extinción más cercano a los 50 grados esa es una de las pequeñas propiedades o en el fondo cosas que se pueden decir objetivamente para diferenciarlo de estos dos minerales pero en general son muy parecidos como lo vamos a ver por ejemplo en estos videos los colores son similares en LPP y en Nicoles por lo tanto nosotros dentro de este práctico no les vamos a pedir que diferencien entre los dos sino que lleguen a decir cuándo es un clino piroxeno y un orto piroxeno en general pero aún así es bueno que sepan cómo se ven en cada uno de los exponentes de estos minerales entonces así es como se ve la geombrejita al girar la platina vemos su alto relieve en este caso vemos un débil plocroísmo así es como se ve el plocroísmo de los piroxenos muy muy débil en caso de tenerlo vemos igual esos cliajes vemos entonces estos cliajes que se le forman al mineral que tienden a formar ángulos de 90 grados ahí por ejemplo en el grano de más a la derecha vemos que tratan de hacer como este enrejado tiene unas fracturas también pero en la parte de más a la derecha trata de hacer ese enrejado en 90 grados y en nicoles vemos colores vemos colores de interferencia de segundo orden bastante vivos o sea hay de todo en este caso por ejemplo el grano de la izquierda en este momento está mucho más con colores de la parte superior del primer rotor pero el resto de los granos tiene colores de interferencia de segundo orden eso es lo común de como se ven estos minerales en el microscopio y otro ejemplo tenemos entonces la solución sólida entre los dos que es la hojita vemos como en general son muy parecidos entre sí o sea tienen propiedades muy similares puede cambiar un poco el color de interferencia y el ángulo de extinción como les decía pero no son fáciles de distinguir entre sí son todos miembros de una solución sólida entonces muy similares entre sí pero aquí tenemos como se ve la hojita entonces en LQP se ve la hojita no me de una solución la solución de un poco de un poco de un poco que hay para la solución la solución de un poco de un poco lo que se ve la solución Y en Nicoles Bueno, eso básicamente Para que sepan cuál es la apariencia De estos minerales en el sección Transparente Pero para resumir Lo más importante entonces Su clivaje en dos direcciones Su elevado relieve Para distinguir los otros minerales incoloros El hecho que sean incoloros Y en Nicoles cruzados Sus colores de la base La parte superior de primer orden O generalmente Mucho más frecuente Segundo orden Segundo orden, sobre todo la base Del segundo orden Y para distinguirlo De los ortopiroxenos Su extinción oblicua Aquí un poco más de lo mismo Se distinguen de los ortopiroxenos Por su extinción oblicua Y alta birefringencia Y la hojita puede contener Lámelas de exolución de ortopiroxenos Y higienita Vamos a ver después un ejemplo de eso En el caso de los ortopiroxenos Sus propiedades son Un color que varía de rosa a verde pálido En realidad estos colores son tonos De algo que comúnmente es incoloro Puede ser un Se ve incoloro Pero puede tener un Poliocroidismo débil A rosa A verde O un pequeño tono Pero se ve mucho más cercano El incoloro De lo que es el rosa O el verde pálido Pero generalmente Así lo muestran Para diferenciarlo En la mayoría de los textos Tiene un moderado alto relieve Muy similar al Clinopiroxeno Pleocroidismo débil Es más común Que tengan pleocroidismo Los ortopiroxenos Respecto a los clinopiroxenos Como dato Y un cliaje en dos direcciones 87 y 93 O sea Comparten eso Con los clinopiroxenos En nicoles cruzados Colores de interferencia Que dependiendo Del contenido de hierro Comúnmente Amarillos De primer orden Si es que tienen Más contenido de hierro Sube El color De interferencia Hasta segundo orden En el caso De la instatita Vemos cosas De primer orden Pero Mientras más hierro Tenga Más va A subir el color En la tabla De Mitchell Levy Extinción paralela Eso es importante Entonces Tienen extinción paralela A los clinajes En la dirección En la sección basal También Tienen extinción paralela A lo largo De sus secciones Longitudinales Y Otras propiedades Aparte Puede ser biaxial Tanto positivo Como negativo Y presenta largo lento Vemos entonces Cómo se ven Ejemplos De estos ortopiroxenos En fotos Vemos que En LPP En general Son muy similares A los clinopiroxenos En coloros Tonos Muy Leves De rosas De verdes Y Que Nicoles cruzados Pueden presentar Toda esa gama De colores También Pero Hasta La parte superior Del primer orden Lo más importante Para diferenciarlos De los clinopiroxenos Entonces Su extinción Su extinción Paralela Otro ejemplo Entonces aquí tenemos Hipersteno Y vamos a ver Cómo se ve esto En el microscopio Entonces aquí tenemos Aquí es Enstatita Pero Es Enstatita Cuya composición Está más cercana A la del Hipersteno O sea Cae dentro del campo Composicional Del hipersteno Para que tengan En consideración Pero en general Estos minerales Se ven muy parecidos Así que este va a ser Representativo De los Ortopiroxenos En general Así es como se ve En LPP Vemos como Tienden A formar Estos enrejados En 90 grados En En LPP Su color Es incoloro Tonos de rosa Elevado de relieve Respecto a los minerales De los lados Y en Nicoles Cusados Está la principal Característica Que los diferencia De un mineral Muy similar Que es los Climospiroxenos Que es Su Extinción Paralela Ahí se ve entonces Por ejemplo El grano Que está ahora En la parte superior De la pantalla Cuando Lo alineo Alineo su Parte larga Con Los ejes Del microscopio Vemos que se extingue Aquí entonces Otra extinción A 90 grados Y así Colores Colores de Interferencia Mucho más bajos Que los del Climospiroxeno Vemos que todos Están Dentro del primer orden Hay grises Hay amarillos Pero no colores Tan vivos Como el del Climospiroxeno Aquí también Hay unos puntos De Climospiroxeno Ojo Esas cosas Que brillan más Son Climospiroxenos No son Ortopiroxenos Pero la mayoría De los minerales Que se ven en esta sección Ortopiroxenos Entonces Por su extinción Paralela Y sus bajos colores De interferencia Junto con todas Las otras propiedades De los piroxenos Bueno A tener en cuenta Que si la estatita Se encuentra relativamente Pura Se puede presentar Incolora Cuando los ortopiroxenos Se forman A partir de inversión Desde pigionita Puede preservarse El plano de matla Vamos a ver Al final de esto Aparece un Un ejemplo De ello Los ortopiroxenos Más ricos en hierro Presentan colores De interferencia Hasta segundo orden Esto es lo que les contaba Antes Pero la estatita Muestra amarillo De primer orden O menor Vale Es decir Que vemos Con que el rango De color Generalmente Está en la parte superior Del primer orden Puede llegar a pasar Al inicio del segundo orden Pero no es tan común Así que quédense Mejor con El tema de que Están generalmente Ubicados en la parte superior Del primer orden Los colores de interferencia Para distinguir Los ortopiroxenos Se puede observar Se puede observar Su realidad Moderadamente alto Baja Birefringencia Y su clivaje A 90 grados Se distinguen De los ortopiroxenos Principalmente Por su extinción Paralregla Esa es la propiedad Diagnóstico entonces Para distinguir Los ortopiroxenos La estatita Se diferencia De la hiperstena Por su ausencia Virtual de pleocroismo Y falta de color Hay pequeñas Sutilezas Pequeñas diferencias Entre cada uno De los Miembros extremos De esta Solución sólida Y Puede presentar Lámelas de Aujita Vemos aquí Lo que son Las lámelas de Aujita Esto no es tan común Pero puede ocurrir Y Si es que ocurre Inmediatamente Pensamos en que Es ortopiroxeno La gran mayoría Del grano El grano En el que están Presentándose Estas lámelas De aujita Es el Es entonces Ortopiroxeno Enstatita Y las lámelas Que son las Exoluciones Que se ven Dentro del cristal Son entonces Aujita Esto puede ser Diagnóstico Si es que se llega A encontrar Más ejemplos Aquí podemos ver Dos granos De uno De clino Piroxeno Y otro De ortopiroxeno Y como es que se ven En LPP Y en Nicolés Cruzados Vemos que en LPP Son muy similares Casi indistinguibles Pero en Nicolés Cruzados Entonces El ángulo De extinción Y los colores Nos van a dar Nos van a permitir Diferenciar entre Uno y otro Bueno Eso Básicamente Dorana Si quieres Seguir la clase Yo comparto La pantalla Están bien Ustedes Entendieron Tienen alguna Pregunta Que ahora Vamos a pasar A los Inocilicatos De cadena Dupla Si hay alguna Pregunta De la parte De piroxenos No Perfecto Vamos entonces Ahí está Oye El pino Pino está Me dice que Que se le salió Y no puede Entrar a la clase No sé si está Solicitando acceso O qué No No me sale Nadie Solicitando Acceso Raro Ya Que entende Otra vez No sé Que intento Otra vez Porque no No me sale Sí Sí Del no Ya Bueno Una otra Variación Entonces De los Inocilicatos Es representada Por aquellos Que tienen Cadenas Duplas O dobles Que significa Que ahora Vamos a tener La unión De dos cadenas Simples De tetrahedros De silica Pero con La estructura De base O sea En el caso De los Peroxenos Que contaba Ernesto Teníamos La relación De silica Para oxígeno De dos Para seis Pero En cadenas Duplas Como en el caso De los anfíboles Vamos Llegar a tener Ocho Silicas Para 22 Oxígenos Y además De eso Con adición De hidroxilas En el retículo Cristalino Y los anfíboles Así como Los peroxenos Están presentes En rocas Ígneas Y metamórficas De alta A O media Temperatura Pero también Pueden ser Encontrados En condiciones De baja Temperatura Como en el caso De rocas Ultrabásicas O calciosilicáticas O sea Cuando encontramos Anfíboles O Algunos Peroxenos Sabemos Que la roca Se formó En condiciones De alta Temperatura Probablemente Entonces Algo De paragénese También Y acá En esta imagen Que parece Compleja Y de hecho Es Pero solo Un poquito Tenemos En el color Morrado Los átomos De silicio En amarillo Los de magnesio Y En verde Los de sodio Y ya En hilos Que tenemos Acá Hilos Rojos O verdes O gris En el caso De los gris Son los de calcio Los morados Las bolitas Morradas Son de De hidrógeno Que van a formar Hidroxilas Y son Los constituyentes Principales De los anfíboles Además De eso Es el hierro Que se alterna Con frecuencia Con los átomos De magnesio Pero sí En resumen Les digo Que la composición De los minerales Es como Que la misma Pero cambia La estructura Cristalina Como que Desde el inicio De todo De los Tectos Después de los Filos Y ahora De los hinos Ustedes pueden Tener en cuenta Que hablamos Todo el tiempo De átomos De silicio Con oxígeno Algo de aluminio Y después de eso Viene calcio Sodio Magnesio Hierro Entonces Para quien Ya Ya Conoce El ramo De geoquímica Sabe que son Los constituyentes Principales De la Tierra Y que van A estar En la composición De los minerales Así que A pesar De toda La varianza Es básicamente La misma Química Alternando Como que Se ordenan En la cristalografía Entonces Acá Ernesto Ya contó De los peroxenos Y yo voy a hablar De los anfíboles Que son Están listados Ahí Como Orniblenda Tremolita 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 Glocofano Y Rivequita Que también Van a ser Como muchas Series De cambios Composicionales Extremos Hierro Magnesio Extremos Sodio Y cálcico Los anfíboles Los anfíboles Son Algunas personas Hablan que Ellos son Como Bien Basureros Porque son Formados Por Muchos Átomos Distintos Entonces Tenemos Acá Arriba En la Izquierda Una Fórmula Que es La Fórmula General De los Amfíboles Y yo voy a Decirles Que significa Cada Letra De esta Pero Con la Práctica Geológica Y con el Tiempo Ustedes Van a Recordar Con más Facilidad Quizás No Solamente Con este Ramo No Es tan Difícil No Si se Pueden Visualizar El Mouse Pero La Letra A Y B Como Son Los Átomos Grandes Como Que El Rayo Atómico Es Grande Que Cambia De A Para B Es La Coordenación Como Que A Son Coordinaciones En 12 12 Átomos Y Acá Son 8 Átomos Haciendo Como La Coordinación Cúbica Si se ve el mouse Cualquier cosa Ya Gracias Entonces A y B Son los Átomos Grandes C Son los Medianos En Coordinación 6 Y El T Ya Son Los Cáteos O Es Lo más Lógico Que es De Oxígeno Y Acá Ñonion Entonces Vienen Los Átomos De Rayo Grande Rayo Medio Rayo Chico Que son Cáteos Cáteos De Rayo Chico Y Acá Ánions Que pueden ser Las hidroxilas O entonces Fluor Cloro Lembrando que Es cuestión De Geoquímica Pura Pura Coordenación Cristalográfica Y ligación Química Que tiene que ver Con carga Y Como que Tamaño De Cajón Como siempre Nos recuerda Martín Pero en fin Entonces La posición A Generalmente No es Ocupada Porque Imagina Son los Más Complejos Los Amfiboles Más Complejos Van a Tener Todas Las Posiciones Ocupadas Pero Los Más Comunes Vienen Desde B Hasta Hasta El Doble B Y Ahí Como Por ejemplo De Átomos Grandes Tenemos Recuérdense Que El tamaño Del átomo Va a crecer Para la izquierda Y para abajo En la tabla De elementos Químicos Entonces Pensando En la posición Lógica Van a ser Los átomos De metales Alcalinos Y metales Alcalinos Terrosos Los grandes Los medianos Ya pueden Ser De la De la Familia De los Metales Como Hierro Magneso Aluminio También Dependiendo Dependiendo De la Carga Acá De Cation Cation Chico Va a ser El silicio Que va a Se ligar Recuerden Que se Liga Con el Oxígeno Silicio Aluminio Y Acá En el Caso De los Ánimos Como Ya Les Dije Son Las Hidroxilas Más Comumente Y El Sub De Cloro Como Los Más Electronegativos Pero En resumen Es Cuestión De Compatibilidad Cristaloquímica Y Un Detalle También Es Que Los Amfíbulos Van a Recibir El Nombre De Orto Para Los Que Se Cristalizan En El Sistema Ortorómbico O Clino Para Los Que Se Cristalizan En El Sistema Monoclínico Que Es Lo Mismo Que Ocurre Con Los Proxenos Pero Segundo Yo En El Caso De Los Amfíbulos No Se Ocupa Mucho De Esta Terminología De Clino Orto Porque Porque Bajo Microscopio No Están Basadas En Esto Como Que No Tienen La Diferencia Principal De Los Proxenos Donde El Orto Tiene Estinción Paralela Y El Clino Tiene Estinción Oblíqua Entonces Yo No Escucho Mucho Decir Orto Amfíbulo O Clino Amfíbulo Es Un Detalle Ahora Pasando Para Este Diagrama Ternario Nada Más Tenemos Ahí Es La Variación De Las Series Donde Van A Ocurrir Substituciones De Los Átomos Principales O sea Analizando Cada Extremo Acá Arriba Tenemos Las Variaciones De Magnesio Hierro Manganese Litio Abajo Los Extremos De Sodio Y Acá De Calcio Este Es El Diagrama Más Simple Que Ustedes Van A Tener En Manos Porque En realidad Cada Extremo De Este Abre Otro Diagrama Pero Nos Enfocando En El Más Más Simple Acá Arriba Como Que La Serie De Estas Variaciones Van A Formar Las Series De Antofilita Y Hedrita O La Serie De Cummingtonita Y Grunerita Que No Pasa De Extremos De Hierro Magnesio Que Tienen Ligación Con Los Tetraedros De Silica Acá Abajo Acá Primero Los Amfibolos Cálsicos Que Van Hacer Otra Serie De Tremolita Acinolita O Entonces De Orniblenda Tremolita Acá Los Amfibolos Sodios Que También Hacen Otra Serie Variando De Hierro Para Magnesio Pero Ahora Con Sodio En La Composición Y No Calcio Y Van A Hacer El Glaucófono Y La Riebequita Pero Ahí Vamos A Analizar Cada Caso Ahora Detalle Fíjense En Este Diagrama Ternario Y Pasamos A Este Yo No Voy a Explicar Cada Uno Si Tranquilos Está Nada Más Para Que Ustedes Miren Cómo Es La Variación De De Estas Series De Los Amfibos Cada Diagrama De Este Es Representado Por Una Serie Pero Que Respeta Esta Fórmula General De Variar En Extremos De Magnesio Hierro Que Se Liga Con Aluminio O Que Se Liga Con Oxígeno O Entonces Varía En El Calcio Hierro Otra vez Magnesio Hierro Y Así Van A Ser Los Extremos Así Pero Ojo Apenas En La Fórmula General Que Van A Tener Ahí Atmos Grandes Medios Cácions Oxígenos Y Onions Todos Ellos Tienen OH En el Final Que Son Hidratados Y Así Como Una Cosa General Para Que Tengan En Cuenta Otra Vez Los Inocilicatos Más Comunes De Los Grupos De Los Peroxenos Y Plinoperoxenos O sea De Cadenas Simples Y Los Más Comunes De Cadena Dupla Que Van Ser Los Amfíbulos La Diferencia Principal Entre Uno Y El Otro Es El OH En El Final De La De La Fórmula Química Pero Otra Vez Como Siempre Estamos Diciéndoles Varios Minerales Fíjense En La Composición Química Que No Cambia Si Tengan En Cuenta Esto Como Siempre Hierro Magnesio O Entonces Calcio Y Sodio Y Algo De Impureza Que Puede Venir A Ser Un Elemento Principal Como En El Licio O Acá En El Spodumenio O De Titoneo En Algunos Casos El Caso Del Clivaje De Los Amfíbulos Ya Estamos Cansados De Saber También Que Es Este Plane De Clivaje Quizás Más Bonito De Todos Ahí Que Hace Los Dos Planes Perfectos Son Dos Direcciones De Clivaje Perfectas Que Van A Ser El Ángulo De 60 120 Que En Realidad Es Casi Eso Es 50 56 124 Pero En Un Número Más Bonito Quedó 60 120 En Las Faces Así Muy Bonitas Haciendo Estos Parámetros Perpendiculares Y Unas Características De Todos Los Anxímbolos Nuestro Primer Grupo Va Ser La Uniblenda Y Yo Llamo De Grupo Porque Así Como En El Caso De La Muscovita Que Vemos En Filos Silicatos Y Que No Hace Referencia Solamente A Un Mineral Si A Un Grupo De Filos Silicatos Este Nombre Orniblenda Es Un Nombre Genérico Para Los Amfíbulos Que Son Verde Oscuros Y Que Tienen Una Composición Variada Entre Acá Está Entre Hierro Entre Magnesio Hierro Y Aluminio Y Composición Principal Un Amfíbulo Cálsico Pero Como No Es Posible Diferenciar Si Si Orniblenda Tiene Magnesio Hierro Aluminio Llamamos Todo De Orniblenda Y Ya Está Entonces La Orniblenda Es El Amfíbulo Más Común Que Está Presente En Rocas Y Intrusivas Pero También Ocurre En Rocas Extrusivas Volcónicas Básicas Utrabásicas Metamórficas O sea En Todo Tipo De Rocas Pero En Rocas Metamórficas Para Génesis De Faces Si Tienes Orniblenda Puede Asociar A Faces Amfiguritas Las Propiedades Ópticas Están Ahí Están Acá En Realidad Notadas Si Quieren Mirar Después Pueden Envolver Pero Yo Prefiro Hablar Mostrando La Imagen Entonces Acá Primero En Iguales Descruzados Van A Ver Este Color Verde Que Es Muy Característico De La Orniblenda Pero Puede Variar Un Poquito De Verde Con Amarillo Un Poquito De Azul Depende Depende De Quien Está Mirando Que El Color También Es Una Casi Que Personal Tiene Pleoclorismo Que Va Variar En Varios Tonos De Verde Este Relieve Súper Mediano Pero Yo Diría Que Alto Clivaje Siempre Perfecta En Dos Direcciones Pero Ojo Porque Esta Acá También Es Una Orniblenda Y Cach Que No Tiene Clivaje En Dos Direcciones Esto Ocurre Porque Acá Tenemos Una Sección Perpendicular Y Acá Una Sección Basal O sea Se Correlaciones Diretamente Al Plano Donde Fue Hecho Un Corte En La Roca Aunque Acá Pidió La Fase Basal Y Acá La Perpendicular Pero En La Roca Mirando Así En El Corte Delgado Van Van Saber Que Hay Orniblenda Siempre Va Tener Una Sección Basal No Es Solamente La Sesión Perpendicular Solo Para Comentar A Ustedes Mismos Entonces La Clivaje Perfecta Y Este Habito Que Es Preferencialmente Prismático Ahora Ya Sobre Nicoles Cruzados Es Posible Mirar Los Colores De Interferencia Más o Menos Y Medianos Que Pueden Ir Hasta El Segundo Orden Y La Extensión Es Oblicua Recuerden Recuerden Que La Extensión Es Aquela Oblicua Especial Que Llamamos De Simétrica Que Hace La Bicetriz De Los Ángulos De Clivaje Pero Llamando De Oblica Ya Estamos Ok También Y Así El Color De Interferencia De Un Mineral Que Ya Tiene Color En Nicoles Desgruzados Puede Ser Como Que Mascarado Porque Es Un Color Arriba De Otro Color Entonces Puede No Puede Creer Que Está En Primera Orden Pero Es Segundo Así Que Hay Que Tener Atención Y Práctica Nada Más Entonces La Extinción Oblicua Y Elongación Positiva Con Carácter Biaxial Negativo Otro Ejemplo De Orniblenda Miren Que Yo Hablé Que Era Verde Pero Acá Tenemos Una Marrón Y Esto Es Otra Observación Que Tengo Que Hacer Porque Este Pleucruismo Va Depender Del Está Aunque Como Ocurre En Varios Tipos De Roca Ella Va Ser Verde En Roca Plutónica O sea Intrusiva Pero Si Es Extrusiva Va Ser Marrón Entonces Es Una Propiedad Diagnóstica También Tengo 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 Unos Videos Pueden Hablar Si Si Tienen Alguna Duda Si Estoy Yendo Rápido No El Video De La Orniblenda Fíjense Que Todo Esto Acá Es Orniblenda Tanto Este Cristal Que Está En El Cruzamiento Del Reticulo Como También Este Acá O Este Abajo También Este Son Todas Orniblendas Pero Los Que Están Acá O Arriba Que Tiene El Clivaje En Una Dirección Es Que Está Cortado En La Sección Perpendicular Mientras Este Es Que Tiene El Clivaje Perfecto En Dos Direcciones Está En La Sección Basal Y Ahí Vemos Que Tiene Este Color Verde El Relieve Es Medio A Alto Super Pleucróico Tiene Esta Variación En Tones De Verde Cuando Gira La Platina Con Los Nicoles Descruzados Tiene Algo De Fractura Pero No Es Una Propiedad Si Diagnóstica Puede Tener O No Hay Minerales Por E La Olivina Cuando Llegamos A Esto Ustedes Van A Ver Que Es Super Llena De Fracturas Pero En El Caso De La Ornibleda No Es Algo Diagnóstico Estão Nicoles Descruzados A Vera Está Cruzando Nicoles Cruzados Ahí Cruzado Los Nicoles Mira El Color Hasta Segunda Orden De Interferencia Y Otra Característica También Que Hablé Es Que Tiene La Extinción Oblicua Y Ahí Cuando Mostramos Los Videos Van Cachando Los Minerales Que Tiene A Rededor También Miren Como Van A Volver A Aparecer Ahí Ya Podemos Reconocer Que Hay Cuartzo Este Amarillo Acá Abajo Tiene La Extinción Ondulada Entonces Va Ser El Cuartzo Acá Yo Creo Que Es Una Plagioclasa Miren Que Los Minerales Se Repiten Entonces Los Principales Se Van Repetiendo Entonces Hay Que Fijarse Mal En Ellos A Plagioclasa Acá Abajo Este Negro Acá No Sé Parece Que Es Un Mineral Isotropo Pero Ahí Están Los Colores De Interferencia Características De La Orniblenda Acá La Marrón También Para Que Sepan Cómo Es Nada Más La Variación De Color El Relieve Sigue Medio Alto Está En Cuartzo También En La Sección Perpendicular Y No En Sección Basal Por Eso No Vemos Escribaje En Dos Direcciones Y La Diferencia Entre La Marrón Y La Verde Es La Paragénesis Mientras La Marrón Es Común En Rocas Volcónicas La Verde Es Más De Rocas Plutónicas Ahí Ahí Ahora Ya Es Una Sección Basal Con Los Planes De Clivaje Miren que Son Vídeos Relativamente Largos Así Un Un Consejo Un Estás Hablando Con Ernesto Rodigo Ustedes De Verdad Se Quieren Mirar Muchos Más Exemplos Que Hay Varios Acá Miren Basta Poner Acá Como Orniblenda Microscopio Algo Así Siempre Va Salir Y Este Canal De Este Profesor También Es Super Bueno Así Que Miren En Casa Cuando Tengan Tiempo Porque Si No Consome Mucho De Ustedes Acá En La Clase Tremolita Tremolita Actinolita En Realidad Son Dos Minerales Que Componen Otra Importante Serie De Los Amfíbulos Donde La Tremolita Va Ser El Extremo Calcio Magnesio Mientras La Actinolita Lleva Hierro Y Magnesio No Es El Extremo Porque El Extremo Se Lama Ferro Actinolita Pero Así Es Cerca Del Extremo Tremolita Magnesio Actinolita Actinolita Hierro Y Además De Eso Pueden Tener Impurezas Como Titanio Manganese Aluminio Sodio Calcio El Flúor Agua También Y Hay un Detalle Fíjense Que Tremolita Actinolita Y Ornibrianda Son Amfíbulos Cálsicos Pero La Ornibrianda Tiene La Diferencia Es Que Tiene Aluminio En La Composición Acá El Aluminio Se Dijo Con El Oxígeno Y Mientras Acá En La Tremolita No Hay Alguien Quiere Decir Algo Que Está Con Micrófono Ahí No 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 Quien Habla Por El Chat Porque El Contar Está Si Yo Le Le Recomiendo Un Canal De Youtube Pero Ah Ya Si Listo Si Alguien Habla Tú Habla En Voz Alta Super Entonces Ahí Esta Otra Serie Tremolita Chinolita Y Como Curiosidad Les Cuento Que Son Productos De Alteración Comunes De Proxenos Y Otros Amfiboles Y Que Este Proceso De Alteración Se Llama Uralitilación Y Así Como La Orniblienda Era Característica De La Facies Amfibol La Tremolita Actinolita Es Característica De La Facies Premita Pumperlita Y Esquisto Verde No Se Si Ustedes Ya Miraron Esto En Petrología Metamórfica Obvio Que No Porque Están Haciendo Así Indicados Ahora Sí Pero Es Una Serie De Evolución Metamórfica Que Tiene La Base De La Variación Mineralógica O sea Tremolita Actinolita Es Un Indicativo De Que La Roca Fue Mineralizada Solo Un Poco En Un Bajo Graal Metamórfico La Fatita Que Mostrando Que Bajo Anicoles Descruzadas Van a ser Incoloras En el Caso De La Tremolita Pero La Actinolita Puede Llegar Al Verde Pálido Y Así Yo Estoy Hablando De Las Dos En Conjunto Porque Ellas Comúnmente Aparecen Juntas En Las Rocas A pesar De Seren Minerales Distintos Pero Son Frecuentemente Muy Asociados Entonces Tiene En Colora Color Verde Clivaje Perfecta Acá Podemos Ver Perfecto También En Dos Direcciones Acá También Algo Se Ve De Clivaje Pero Igual También Podemos Pillar La Fase Que No Es La Basal Y Mirar En La Dirección El Hábito Es Prismático Prismático Alongado O sea O Prismático Así Más Un Poquito Achatado O También Prismático Alargado Como Ver Colores De Interferencia También De Segundo Orden La Extinción Oblicua Igual La Orniblenda Y Sinado De Elongación Positivo Con Carácter Biaxial Negativo Ahí Otra Imagen Como Que Es Verde De Actinolita Pero Acá También Puede Tener Algo De Tremolita Porque Son Extremos Que En Realidad Son Próximos Entonces Es Común Piliarlas Juntas Juntas El Video Ahí El Hábito Completamente Alongado Relieve Moderado Alto En Color Entonces Es La Tremolita No No se Ve Clivaje Ahí No Es Siempre Que Van A Ver Clivaje Ahí Estes Colores De Interferencia De Segunda Orden Y Yo Creo Que El Color Y El Hábito Prismático Son Las Dos Características Principales Para Que Sepan Que Es La Tremolita O Actinolita Y Además De Eso La Paragénese Porque Va Estar En Con 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 Rocas Metamórficas De Bajo Grado Acá Miren Que Esta Es Una Sección Basal Mostrando Los Planes De Clivaje En Dos Direcciones Y Extinción Oblicua Ahí Así Fíjense Que En Relación A Color Puede Que Se Parezcan Con Los Pero Los Pero La Diferencia Son Los Planes De Clivaje Porque Los Pero Xenos Tanto El Orto Quanto El Clino Van A Tener Clivaje Haciendo Anglos De Casi 90 Grados Mientras Acá Tiene Este Más Largo De 60 120 Y La Actinolita De Verdad Los Aconsejo Mirar Después En Casa Con Calma Actinolita Ahí Ya No Es En Colores Verde Con Algo De Pleocrudismo Amarillo Pero Tiene El Habito Alongado También Prismático Alongado El Relieve Es Lo Mismo Como Moderado Alto Y Ahí Como Se Cruzan Los Nicoles Miren Que Es La Característica De La Roca Metamórfica Miren Que Está Como La Orientación De Flujo El Cuarzo Completamente Direccionado Con Estición Ondulosa Y Actinolita Acá Acá Actinolita Ahí Como En Tonos Amarillos Tienen Que Prestar Atención En La Paragénesis Es Verdad Y Entrenar El Ojo Ahí Acá Son Varios Ejemplos De Ocurrencias Minerales Donde Podemos Mirar Estos Minerales Juntos Otro Ejemplo Ahora No sé Si es Glaucófano O glaucofano Pero Debe Ser Glaucófano Hay gente Que habla Glaucófano Pero Glaucófano Me parece Más Entonces El glaucofano Representando Ahí La serie Sódica Pasamos Ahora Salimos Del cálcico Que fue La orniblenda Tremolita Catinolita Y ahora Vamos Al Sodio Que Viene Del glaucofano Representando El magnesio Y También Es una Serie Entonces Después Del glaucofano Vamos a Ver La riebequita Que es Sodio Hierro Y el glaucofano Ocorre En rocas Metamórficas Pero ahora De altas Precciones Y bajas Temperaturas Como ejemplo Puedo citar El fácil De esquisto azul Que yo creo Que ustedes Ya tuvieron Contacto Con esto En Pichilemo Hay una Roca en la playa Que es Un afloramento De esquisto azul Yo creo Y un detalle Es que Puede Contener Impurezas Como Cromo Manganés Calcio Titánio Litio O sea Muchas cosas Pero que se Concentra Ahí En Los Metales Alcalinos Alcalinos De rosas Pero la composición Principal Esta Es una Fibul Sodio Magnesio Y la Primera Característica Es que Tiene Este color Muy bonito Azul Es un color Único Yo creo Entonces Esquisto azul Quien da El color Del esquisto azul Es El glaucofano Relieve Medio Alto Clivaje También Perfecta En dos Direcciones Miren Otro ejemplo Acá De dos Direcciones Sección Basal Y acá Sección Perpendicular Y el hábito Igual También A todos Los Amfíbulos Es Prismático Y Ya Nicoles Cruzados Vamos a Tener Colores También Hasta El segundo Orden Y Generalmente Son bien Coloridas Con Con Otones De Azul Morado Amarillo Marrón La Extinción Es Oblícula También Característica De Los Amfíbulos Y Elongación Positiva Y Carácter Biaxial Negativo Ahí Otra Vez Mostrando Los colores Súper Bonitos Del Glaucofano Miren Los colores Amarillos Que son De Segunda Orden Pero Quizás Estén Un poquito Mascarados Porque Ya Es Súper Colorido En Nicoles Paralelos Entonces Esto Cuando Uno Mascara El Color Esto Una Vez Más Súper Metamórfico Acá Y Los Ejemplos Del Video Ahí Está Yo Creo Que El Diagnóstico Para Él Es El Color Azul Y También No Está En Cualquier Roca Es Como Alta Son Rocas Metamórficas De Alto Grado Entonces Es Casi Que Una Obligación Tener Glaucofono En Rocas Así Generalmente Cuando Pillas Este Mineral Ya Sabes Que Es Un Esquisto Azul Ahí Las Características Se Repiten Una Vez Más Relieve Moderado Alto Pleucroísmo En Este Cas Azul Ahí Colores De Interferencia De Color Idos Señal De Inlogación Miren que Ustedes No Prestar Atención Que La Extinción Acá Está Reta O No Está Ubricua Yo Estoy Diciendo Desde El Primero Que La Extinción Es Oblicua La Característica Pero Creo Que Puede Pasar Esto Porque Está En Asociación Con Otro Mineral Característica De Reemplazo Metamórfico Mismo Así Que Entonces En Este Caso Que No Podemos Fiar De La Extinción Tenemos Que Prestar Atención En La Paragénesis De La Roca Como Que Si O Si Es De Esquisto Azul No Voy A Pillar Esto En No Sé Una Roca De Bajo Grado Metamórfico Un Gabro Un Andesito Claro Como dice Lorana Estas propiedades Que nosotros Les pasamos De los minerales Se cumplen En el 90% De las veces Pero Siempre puede Estar la posibilidad De que justo Estemos viendo Una sección Muy extraña Del mineral O que Este Siendo Reemplazado Hay muchas Cosas Que pueden Ocurrir En el Mundo De la Microscopía Óptica Entonces Estas son Las directrices Como Que más Se cumplen Pero Pueden Haber casos Donde No necesariamente Se cumplen No es Tan poco frecuente Pero Lo importante Es que se queden Con estas Características Principales Que van a Ser Lo que Les va a Servir En la Gran Mayoría De los Casos A los Que se Enfrentan Eso Gracias Entonces Exactamente Miren Que Yo Pensaba Que Estaba Mostrando Un Ejemplo Didático Pero De lo Nada Me quedo Con La Extensión Tadalela Bueno Para Que Se Fuerza Bien Que Todo Es Perfecto Entonces Este es el Glaucofono Característica Principal Es Quistoso Y es Extremo Sodio Magnesio Y Ahora El Otro Extremo También Del Amfibo Este es El Último Si El Extremo De la Serie De Los Amfiboles Sódicos Pero Ahora Con Hierro En La Composición Es Este Mineral Que Se Llama Riebequita Y Puede Contener Impurezas También Como Manganese Hierro Más Hierro Sin ser Este Hierro Titanio Aluminio O Magnesio Como Que Esta Es Apenas La Composición Principal Pero Puede Tener Otras Impurezas Que Incluso Van A Cambiar El Color Del Mineral Un Poquito Más Morado O Cuanto Más Hierro Más Verde Cosas Así Acá Pueden Ver Que Se Parece Un Poco Con La Orniblenda Marrón Pero La Paragénese Es Completamente Distinta La Riebequita No Es Un Mineral Común No Es Un Fibol Común Va A Ocurrir En Rocas Y Guineas Ricas En Sodio Como Los Cienitos Traquitos O Granitos Alcalinos La Orniblenda Es Super Más Común Y Bajo Microscopio Tiene Este Color Verde Pero También Puede Ser Un Verde Con Azul Amarillo Este Verde Acá Es Super Característico Alguien Algunas Personas Llaman De Azul Otros Llaman De Verde Es Este Verde Que Uno No Sabe Que Colore Este Es El Color De La Ribequita Y Igual A Que Todos Los Amfíboles Tienen El Relieve Moderado Alto El Hábito Este Hábito Prismático Largo De Refrigencia En Este Caso Va Ser Baja De Primera Orden Pero Como Él Ya Tiene Un Color Muy Especial Acá En Iguales Paralelos Como Que El Color De Vigifringencia Acaba Siendo Mascarado La Extinción Es Oblicua Y Privada En Dos Direcciones Como Todos Los Amfíboles Además De Esto El Señal De 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 Negativo Y Es Viesial Negativo También Ahí Otra Vez Nicoles Paralelos Nicoles Cruzados Y Los Vídeos Para Encerrar Acá Entonces Es Este mineral Acá Miren Que Miren Este Color Super Diagnóstico Y Ahí Aprovechen Miren Alrededor Puro Yo dije Que La Paragénesis Es Distinta No Puede Ser Lorne Blenda Es Que Es Posible Que Sea La Rebequita Mismo Pero De Otro Color Es Común También Bueno Ahora Esto Alguien Tiene Alguna Pregunta Sé Que Fue Harta Información O Quieren Tiempo Para Procesar La Clase Si En esta Etapa Es Más Presentar Las Propiedades Y No Hay Mucho Que Decir Al Respecto Pero Hay Que Yo Creo Con Consejo Es Fijarse En Los Minerales Más Frecuentes Ahí Como La Orniblenda Hay Que Saber Si O Si Tremolita Aptinolita También Es Super Común El Glaucofano Glaucofano Super Diagnóstico Parece que Azul Y Práctica Miren Los Vídeos De Youtube Saquen Como 30 Minutos De Un Día Y Se Pondan A Mirar Hay Una Pregunta Propiedades Típicas De Los Anfígoles Pregunta Miyali Aquí Las Va Poner Bueno Las Propiedades Típicas De Los Anfígoles Son Más Que Nada Su Extinción Oblicua En LPP Su Hábito Alargado Más Que Achatado En Gran Mayoría De Los Casos Su Color En LPP De Los Distintos Típicos Que Vimos Hay Amfígoles Azules Verdes Oscuros Verdes Claros Básicamente Eso Hay Su Clivaje A 60 120 Sobre todo En el Caso De La Orblenda Yo Creo Que Hace Una Propiedad Clave Para Que Sip Que Amfíbol El Clivaje Y El Relieve También Como El Hábito Clivaje Y Relieve Tú Puedes Mirar Que Es Un Amfíbol Porque A veces Se Parece Mucho Con Los Pyroxenos Porque Relieve Es Medio Alto También Y Tiene Un Poco De Fracturas Pero Recuérdense Que Los Amfíbol Van A Tener Clivaje Haciendo 120 60 Grados Mientras Los Pyroxenos Van A Tener El Clivaje De 90 Grados Y Así De Los Minerales Más Comunes Que Aparecen En Todas Las Rocas Están Siempre Ahí Amfíbol Peroxenos Plagioclasas Fialdispatos Y Quartzo Y Biocito Muscovita Y Así Que Se Parecen Más Son Los Amfíbol De Los Peroxenos Pero Como Ya Hablé Los Planes De Clivaje No Te Dejan Un Dilo Mira Claro Igual No Es Tan Sencillo En Algunos Casos Tienes Que Tener Suerte De Tener Algunas De Las Propiedades Que Te Hagan Diferenciar Entre Piroxenos Y Amfíboles Porque Como Dijo Lorrana Los Relídees Pueden Ser Muy Parecidos Colores De Interferencia También De Nicolés Cruzados Pueden Ser Muy Parecidos Pero Algunas De Estas Cosas De Repente Te Llegan A Pensar Directamente En Un Amfíbol Como El Clivaje 60-120 El Hábito Alargado Si Es Que Tienen Los Dos Juntos O Tienes Tanto Amfíboles Como Piroxenos En Gran Partes De Tu Corte Puedes Fijarte También En Las Diferencias De Relídees O Se Todos Los Minerales Que Tú Crees Que Son Amfíboles O Que Son Piroxenos Van A Repetir Cualidades En El Corte Van A Ser Más Parecidos Entre Si Al Otro Set De Minerales Y Si Los Tienes Juntos Pues Por Ejemplo Comparar Los Relídees En Teoría Los Piroxenos Van A Tener Ligeramente Mayor Relíde Que Los Amfígoles Además De Las Propiedades Eso Puede Servir Exacto ¿Alguien Más? Miren Que Hoy Día También La Clase Fue Un Poco Más Larga Porque Después De Los Tectos Silicatos El Grupo De Los Zinos Representan La Más Compleja Sistema Más Complejo Sistema Cristalográfico Y Tiene Estos Dos Grupos Grandes De Minerales Neopxenos Y Amfígoles Por Esto Nos Extendemos Un Poco Más Exacto Espero No Tenerlo Aburrido Si no Les Tenemos La Solución Para El Aburrimiento Aquí Se Viene Oigan Ya Le Damos Los Últimos Diez Minutos Vamos Ya Chicos Les Tenemos Como Conversamos Sobre Notas Sobre Pruebas Sobre Evaluaciones Tenemos Un Control Sorpresa No Mentira Es Una Serie De Diez Preguntas Que Les Queremos Realizar Cada Una Tiene Entre 30 Segundos Y Un Minuto Para Poder Realizarse Y También A modo De Diagnóstico Para Ver Cómo Banco Pero Lo Vamos a Hacer A modo Diagnóstico Y Los Que Ganen Digamos Porque Esto es Una Competencia Ustedes Saben Que La Educación Es Una Competencia O Muerte Los Que Ganen Vamos A Considerarlos Eso No Les Puedo Decir Entonces Se lo vamos a hacer a través de Cascut Les pido que ingresen a ese link Que envíen el chat A través de su celular Si 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 le acomoda más Porque además Van a tener que estar mirando la pantalla compartida E Ingresen El siguiente número Así Vamos Soltando Despertando De Del Almuerzo Y todo ese Cuento Entonces Ingresan a esa página Cascut.it E Ingresan a ese número 4930786 Entonces Vamos a realizar un test de 10 minutos Max Vamos Chris Daddy Ya está Dani Faltan Faltan Vamos Vamos Chiquillos Vamos cabros Entonces Necesito que Necesito que Puedan ver la pantalla compartida Que voy a compartir ahora Dado que Ahí yo les voy a mostrar las preguntas Y ustedes En la página que abrieron En Cascut.it Van a Tener la interfaz Para responder las preguntas Se los vamos a explicar Es súper fácil Sí Solo un segundo Ernesto ¿Puedes dejar de grabar la clase? Porque mañana Para los otros De la sección 2 Por supuesto Ahora Do ¿Qué�수 Gracias.